Ahora llegó el turno de presentarte un nuevo libro de diseño que acaba de salir al mercado. Es el del célebre diseñador de interiores, Alfred Fellinger. Nos cuenta 50 años de trayectoria. El nombre del libro es Keep Going y te lo podés comprar en el Malva o en la Sociedad Central de Arquitectos. En el Parque de la Memoria, un lugar divino frente al río, lleno de esculturas para ir a recorrer, hay un artista que presenta su muestra. Él se llama Fernando Going y la muestra se llama Línea de Tiempo. Está sobre Avenida Costanera 6745 y tenés tiempo de ir a recorrerla hasta el 24 de agosto. Casa Foa es la exposición más importante de diseño de interiores de la Argentina. Acaba de salir la segunda edición de la revista Casa Foa, que está en todos los kioscos y trae 12 casas únicas que no te las podés perder. Muchísimas gracias por la nota que me hicieron. Nuestro último invitado de esta noche es Fabián Burgos. Un talentosísimo artista plástico que presenta y nos propone una experiencia óptica entre el color y el movimiento. Presenta Instante Eterno, que es el nombre de la muestra, en el Magua y tienen tiempo hasta el 13 de julio. Dialogamos con Fabián y esta es la nota. Me interesa la originalidad en el arte, me interesa la singularidad. Todo tiene que ver con el estilo. El trabajo de la 9 de julio, el de la gigantografía, me dio mucha alegría hacerlo. Porque era una forma de acercarme a lo, entre comillas, a lo popular. Creo que los cuadros de cualquier artista representan a la persona, al artista, más allá de las intenciones del artista. No busco que me representen mientras los pinto, pero bueno, es la franqueza del arte. Es la única verdad posible frente a cualquier obra. Si es un estafador el que la hace o es alguien que puso su alma. Me interesa la geometría por una cuestión de espacios. Los espacios que empecé a trabajar cuando era estudiante eran no los espacios que ocupaban los objetos, sino los espacios que dejaban los objetos. El ejemplo que doy siempre es naturaleza muerta. En el triángulo que se habla en el medio es tan importante en la construcción del dibujo, del trabajo, que es la botella y la manzana. Me interesa ese espacio. Me interesa ser visible como forma geométrica lo que no se ve. La forma de trabajar en mi caso siento que no es tan orgánica en el sentido del pintor que pinta de adentro para afuera, sino como más satelital, podría decir, como más de estar, de percibir situaciones que vienen del mundo del cine, de la música, del arte, de la calle. Una impresión sobre, supongo que como cualquier ser humano que deposita en su trabajo las impresiones del día. Toda la intensidad, el fuego, la pasión, el líbido, como dirían los freudianos, eso lo puse en su momento y fue. Ahora, cuando lo veo, quizás en esta situación no, en esta situación lo que veo es un relato de un artista que trabajó 20 años, pero con cada una de las obras me deja frío absolutamente. Me interesa más cuando alguien se emociona por algo. La verdad que lo que más me interesa es cuando un lego me dice algo de mi pintura que no me la dice un crítico, pero no por una postura freak mía. Realmente, o sea, no sé, mi mamá que no entiende mucho de arte o es simplemente una percepción, me revela situaciones de mis pinturas, o cualquier persona que no tiene información cultural, digamos, al día, me revela situaciones y cosas que desconozco. Mi nombre es Fabián Burgos y los invito a la muestra antológica que estoy haciendo acá en el Museo Magba, en San Juan, 3.28 hasta el 13 de julio. Gracias. Bueno, Gaby López, llegó el momento de decir hasta el próximo viernes nos tenemos que ir. Exactamente, se terminó el programa y llegó el momento de agradecer. Claro que sí, al Centro Cultural Recoleta por darnos este espacio tan bonito. Les agradecemos mucho a todas las autoridades. Y a mis amigas, las diseñadoras de Perfectos Dragones que me armaron este look así divino que tengo hoy. Así que, bueno, a ellas también muchas gracias, a todo nuestro equipo de producción, el ciclista, a nuestro productor general. Nuestro productor estrella, ¿cómo se llama? Damián Kirchner. Gracias, Damián. Y a todos ustedes por estar del otro lado y acompañarnos todos los viernes a las 12 de la noche por A24. Te cuento que también estamos por redes sociales. ¿Dónde? Sí, exactamente. Todas las semanas nos pueden encontrar en nuestras redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram, arroba curadores. Ahí vamos a seguir subiendo durante toda la semana contenido de arte y diseño que seguramente te va a gustar. Así que, bueno, los esperamos allí también. Somos curadores de arte y diseño y seleccionamos lo que más nos interesa. Y te lo mostramos de la manera que más nos gusta. Les damos un beso muy grande y los esperamos... ...el próximo viernes en la pantalla de A24 a la medianoche. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!